Hey que tal banda, bueno bienvenidos sean al video, van a ver a continuación lo que muchos me pidieron Bueno, varios suscriptores me dijeron que hiciera el video de como desmontar la rueda trasera Así que pues se los voy a mostrar y pues vayamos allá, que les parece banda? Bueno ahora si banda, bienvenidos sean a un nuevo video y les voy a presentar lo que es la... Hoy les traigo el video de como desmontar una llanta, pues obviamente que es una trasera La delantera pues después para no hacerlo tan largo verdad? Y pues primero que nada aquí está, aquí está la hermosa, aquí está la perrona, aquí está mi bebé Hola mi amor Ya pues, por cierto este me hicieron unos comentarios de que en el video del mantenimiento pues no le quité lo que es la bujía Pero pues es porque no tengo el dado de la bujía, no la tenía Pero lo voy a comprar banda para que, para darles información también acerca de lo que son las bujías Y limpiarla para quitarle los residuos si es que tiene Y checarla si está buena o no Y pues estamos aquí Y lo primero que vamos a hacer es levantarla en su caballete que es este De hecho miren como está lleno de aceite Fue porque pues no se les olvide que tienen que aceitar su cadena cada 500 kilómetros Para que? Para que no dañen el kit de arrastre verdad? Y la cadena no se nos madree rápido Y pues lo que vamos a hacer va a ser levantarla en el caballete este En este Así que vamos allá y les voy a explicar todo, todo, todo con detalle Si tienen preguntas o algunas dudas ya saben que en la caja de comentarios me pueden dejar Me pueden dejar sus dudas y alguna pregunta o alguna recomendación aquí abajo en los comentarios Vamos allá Bueno banda pues les voy a decir un truquito para que no batallen en levantarla con el caballete Este un truquito es nomás así se los voy a poner Van a agarrar de aquí Y de este lado del manubrio Levantan la patita Y nada más le van a dar así Y así mismo empujan hacia atrás ustedes Su peso lo empujan hacia atrás Y se va a ir Ya aquí ya estando así para arriba ya nada más la dejan en medio Y listo Bueno banda ahora sí para comenzar para antes de quitar lo que es nuestra llanta Este podemos quitarlo Podemos quitarla así con nuestro El que cubre lo que es la cadena Este se llama guardapolvos o si Si se llama así Pero de la cadena Pero para esto vamos a utilizar para quitar nada más lo que es la llanta En mi caso la tuerca es de 3 cuartos Que en medida de milímetros creo es 19 milímetros Y pues vamos a utilizar esta que es la de 3 cuartos Entonces pero antes de eso vamos a aflojar estos que son los de la cadena Esta para esto vamos a utilizar una llave de 10 Y aquí la tenemos Una llavecita de 10 Y ya saben para donde aflojamos Siempre al contrario las manecillas del reloj Vamos a aflojar esta de este lado Y las aflojamos completamente Listo ya tenemos esta aflojada Ahora pasamos al siguiente lado Igual manera vamos a aflojar estos tornillos Que son los del restira cadena Igual manera vamos a aflojar estos Ya que están flojos Que ya los tenemos a una distancia Ya clave Ahora vamos a pasar a lo que es aflojar esta Porque el tornillo El que llevamos allá de aquel lado Es un eje que es el largo Y esta es la tuerca que sostiene Que hace el apriete Entonces vamos a aflojar esta con nuestra Llave de 3 cuartos Bueno banda Entonces así es lo que ustedes estarán viendo Este en su caso Por ejemplo Ustedes van a estar Viéndolo Lo que yo estoy viendo Así lo van a estar viendo ¿Verdad? Entonces vamos a agarrar la llave Y vamos a hacerle Como se va a quitar ¿Verdad? Pero obviamente nos vamos a ir A la tuerca de este lado Del lado derecho Entonces vamos a pasar por acá Para que puedan ver Y van a hacer esto Vamos a hacer esto Ya saben que aflojamos Al contrario las manecillas del reloj Que es hacia allá Que en nuestro caso es hacia abajo Entonces vamos Acomodamos la llave Y le damos el tirón Permítanme Hacemos esto Hacia abajo Entonces 1, 2, 3 Aplicamos fuerza Y listo Desapretamos Y ahorita vemos ¿Qué onda? ¿Vanda? Entonces Vamos a quitarla Ya cuando esté flojo Ya nada más podemos Aflojar Directamente de aquí Y listo Podemos quitar Nuestra tuerca Listo Ya la quitamos Aquí como pueden ver La tuerca Ya la Una vez la barré Porque le metí una ¿Cómo se llama? Una llave que no era Y pues la alcancé A ver tantito Por cierto Aparte de Que la pueden quitar Con esta llave Pueden quitarla También Este con Con la de corona No pasa nada O con unas pericas O unas perras Las perras Ya son en dado caso Que pues tu tuerca Esta que tenemos aquí Pues que ya Ya esté barrida Y pues ya no Ya no tenga solución ¿Verdad? De esta tuerca Pero eso lo dejamos Para cuando estén Ya barridas las tuercas Siempre hay que darle Lo mejor posible Porque sea la medida Miren Esta Alcanza a verse Que ahí es a la medida Que también puede ser Una de 19 milímetros Si creo que la de 19 milímetros Si Y pues vamos a A seguirle dando Este pues ya nada más Lo podemos quitar Que es el Nuestro Restira cadena ¿Verdad? El que hace que ajustemos El que podamos ajustar La cadena Que es este Acuérdense siempre Poner las cosas En un lugar Donde no Pues no se les vaya A perder cerquitas Entonces vamos a Pasarnos otra vez A lo que es aquí Ya estamos aquí Entonces lo que vamos a hacer Aquí es Moverla Ya podemos mover Lo que es la llanta Ya podemos mover La llanta Y este ya lo podemos Sacar Ya nada más vamos a empujar De este lado Lo que es el eje Permítanme Este es el eje Aquí pueden meterle Algo abajo O pueden con su misma pierna Empujarle Hacia arriba Para poder Para poder desaflojar Y sacar el eje Que es este Entonces le metemos El pie Y lo vamos a empujar Con nuestra mano Con nuestro dedo Lo vamos a empujar Poco a poquito Porque Miren Ya si vieron Salió con un empujón Y de este lado Ya lo vamos a poder ver Así No se si alcancen a ver Pero Aquí Pues ya Ya tenemos Lo que es Afuera El eje Ya casi afuera Ya podemos sacar También este Bueno este no puede salir Hasta que salga el eje ¿Verdad? Pero lo que vamos a hacer Es estirarlo Estirarlo Hacia afuera Para que salga Entonces ya Lo vamos a quitar Así de sencillo Cayó nuestro buje Del otro lado Y cayó nuestra tapa Listo Ya lo tenemos Aquí afuera Que es este No Pues este no lo saquen El resto de la cadena Así dejen Tenemos este Que es nuestra Nuestro buje También Que es el que va Aquí en nuestro En nuestra estrella En nuestro kit de arrastre Nuestro sprocket Este va aquí Este también No Procure no perderlo Lo dejamos ahí Y ya nada más Bajamos lo que es la llanta Y de este lado Para que no se les preocupen De este lado Tenemos lo que es Aquí va un buje Aquí llevamos un buje Intermediario Que es este Este sale Este también Cuídenlo No lo vayan a perder Aquí lo dejan Por este lado Abajito Un ladito Y acá de este lado Tenemos lo que es Nuestra balata trasera Nuestro Bueno pues nuestro tambor Nuestro tambor Porque la balata Es el freno Aquí ya nada más Para retirarlo Hacemos hacia afuera Empujamos hacia afuera Y este lo bajamos Lo podemos bajar ahí Y ahí lo podemos dejar Y Lo que sigue Es de este lado La cadena Aquí para la cadena Ya nada más Lo único que podemos hacer Es fácil Vamos a quitarla Hacia un lado Y Caerá nuestra cadena Y Ya podemos sacarla Le vamos a agarrar Hacia un lado Que les voy a enseñar Desde acá Para que vean Que no es difícil Sacarla Entonces lo que vamos a hacer Ya me manché Perdón Dejenme agarrar una Una garra Siempre procuren Tener una garrita Para que no se manchen mucho Y pues Vamos a ver Pues ya estamos aquí ¿Verdad? Ustedes van a estar Viendo esto Y lo que vamos a hacer Así para que vean más Vamos a hacer Es empujarla Hacia abajo Esquinada Pues para que no Para no tener Necesidad De que vayan a topar Con lo que es Nuestra polvera esta Y miren Y del lado Ya nada más La sacan Y déjenme muestro Ya más desde acá Y así Es como la van a sacar Y ya la tenemos Aquí afuera ¿Qué les parece banda? ¿Qué les parece? Fácil y sencillo ¿Verdad? Entonces Aquí está banda Ya la tenemos Ya tenemos lo que es Nuestra llanta Fuera de la moto Ya lo que podemos hacer Es Vamos a ver Ya más que nada banda Lo que puedan hacer Es Limpiarle Con una garra limpia Obviamente Miren Limpiarle Lo que es aquí por dentro Que Lo que Lo que tiene aquí adentro Es suciedad De lo que es el asbesto Que suelta La balata Es lo que suelta La balata Y pues aquí pueden ver Si está dañado ya Nuestro tambor Si tiene alguna grieta Si tiene algún problema Checar el valero Para checar un valero Pues esto es ya más que nada Un plus ¿Verdad? Ya que estamos aquí Métanle el dedo Y gírenlo Si gira Sin atorarse Quiere decir que nuestro valero Está completamente bien Está sano No tiene nada de malo O sea gira Si ven que este Este valero Este Empiezan Empiezan a batallar De que se atora Es recomendable Ya cambiarlo O si el plano Está prensado Cámbienlo De ley Pero si ven que como que Se empieza a atorar De repente casi así Como que Pa 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 Y se atora Este Es mejor Pueden abrirlo Si es que se puede abrir Con una navajita Delgadita Y le van a poner grasa A lo que es el valero Le ponen grasa Que se deben de engrasar ¿Verdad? Para Pues es para ahorrar Unos pesos ¿Verdad? Lo pueden engrasar Este valero Después haremos un video De eso De como se engrasa Ahorita nomas Es una Un tip extra ¿Verdad? Y vamos a darle la vuelta Bueno banda Pues ya le dimos la vuelta Y tenemos aquí Lo que es nuestro sprocket Nuestro kit de arrastre Lo que hace que Pues ya saben Nuestra velocidad De aceleración También revisamos Lo que es el valero De este lado El de este lado Le meten igual El dedo Y van a hacerlo girar Hacen girar Aquí adentro A ver No se si se alcanza a ver No se si se alcanza a ver Giran Y tiene que girar Sin atorarse De igual manera Y acá también Podemos revisar Lo que son Acá tenemos el eje Vamos a mostrar Si se los muestro Aquí está nuestro eje Como pueden ver Aquí siempre chequen Lo de que Esta parte de aquí A ver Enfoca celular Que esta parte de aquí No esté ¿Cómo se llama? No esté barrida Si no está barrida Pues nuestro eje todavía sirve Se pueden checar también Que el eje no No esté doblado Quitamos esto Para que no No se van a Confundir Lo checamos Que no esté doblado Si está en perfectas En perfectas condiciones Pues Bien Aquí está Él lo dejo No se ve doblado Se ve Se ve perfectamente bien Se ve derechito Entonces Si está bueno Pues adelante Lo seguimos Lo seguimos usando Vamos a ponerle El estira cadena Entonces ya Ya lo ponemos Va de esta manera ¿Por qué? Porque si lo ponemos De la otra manera Va a quedar Esto metido Esto metido Y en el lugar Donde lleva Tiene que ir así Para que no se hagan A confundir Así va Así Entonces listo Vamos ¿Por qué? Porque el eje se va metiendo Y este tiene que quedar Afuera para lo El de la cadena Entonces ya Acuérdense Este también No lo vayan a perder Y tenemos Su buje Que es el que va En el lado derecho Y este va En el lado izquierdo Donde va la estrella Espero que Para que no No se hagan bolas Ya que Ya que estamos aquí Podemos checar Lo que es La balata Y podemos ver Que es lo que está Si está buena O si ya necesita Cambiar balatas Que de hecho Ya 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 me lo tengo Que cambiarla Porque pues ya 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 se está acabando Ya Ya estoy llegando Al Al ras Entonces nada Después Les diré Compraré Otras balatas Para decirles Cómo se hace El cambio Que les parece Anda Cuando ya estén Estas todas Madreadas Entonces vamos a Ponerla de nuevo Continuamos Les decía Carnales De carnalitos Bikers Bueno ya Tenemos aquí Pues la pasamos Por acá Perdonen Si es que Como que batallo En grabar Pero es que pues Tengo un espacio Chiquito En el patio Y vamos a hacerle Igual A meterle De igual manera Esquinada Para que no dañen De arriba Lo que es la polvera Y La vamos metiendo Y Ya cuando esté adentro Ya nada más La levantamos Y listo Ya entró Entonces Ahora Ya nada más Lo que vamos a hacer Primero Es acomodarle La balata Van a agarrar la balata La levantan Y así de sencillo Lo único que van a hacer Es Meterla así Y ¿Se oyeron? Ya agarró Ya bueno Ya está Ya está ahí Entonces Ahora lo que sigue Es que vamos a poner El eje del otro lado Bueno banda Continuamos Lo que vamos a hacer Es Acuérdense de este buje Con tapa Que este va aquí Te lo ponen aquí Bueno Seguimos Seguimos banda Perdón Así que se cortó la grabación Este buje va aquí Este va aquí Ahora lo que vamos a hacer Es acomodarle la cadena Agarramos Y la vamos a poner En su lugar Ahí está ¿Qué les parece? Entonces ahora lo que vamos a hacer Piltu Es mi perrita Perdón Métete Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Poner el eje Aquí Vamos a subir Como les decía Vamos a utilizar un pie Para llegar a la medida Para que no batallen Es un truco Es un truco Meten el pie Y ahora si van a poder meter Lo que es el eje Meten Y del otro lado Tiene que salir Que ya vamos a llegar Aquí lo voy a dejar Voy a dejar mi pie Lo dejan el pie Y de este lado No sé si puedan ver Que ya se ve La punta del eje Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle el buje Que lleva aquí Quitan tantito el eje Para atrás Y el buje va a poder entrar Entrando Ya nada más empujan El eje del otro lado Y lo que van a hacer Es estirar Y empujar Empujar Hasta que Ya vieron que salió El eje de este lado Y ahora si pueden quitar su pie Ya lo pueden quitar Miren Acá está Ya estamos aquí ¿Verdad? Ya Y ahora lo que vamos a hacer Es Este lado Acá como pueden ver Ya pasó Pero Alguno nos va a pasar Que se nos olvida Como dar este Entonces nada más Del otro lado De aquel lado Empujamos tantito Metemos el pie otra vez Empujamos tantito Para que Empujar tantito El eje Cuando ya salió Ya nada más acomodan El restiracadena Por aquí Y ahora si empujan Completamente Este Hasta el fondo Y Ya Ya llegó Aquí tenemos nuestro Restiracadena Y nos vamos del otro lado Ya estamos aquí de nuevo Ya que está aquí Ya tenemos nuestro Ay cabrón Se me anda cayendo Ya tenemos El El buje Adentro Entonces ahora lo que vamos a hacer Es Acuérdense Primero va El El restiracadena Que este No No vacíe No No vacíe Al revés No vacíe Porque miren De hecho hasta no queda bien Miren Cómo queda El restiracadena Va Hacia el otro lado Así Y Así entra de manera Perfecta No tenemos problemas No tenemos problemas Vamos a pasar Ahora si Vamos nuestra tuerca Ay cabrón Se anda Saliendo este wey Tenemos la tuerca Y empezamos a Darle 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 Se empezó A acomodar A lo que es El cuadro Ojo A veces Del otro lado Banda Que es este lado Se va ¿Cómo se llama? Se va A como A girar Con la otra tuerca Cuando le estén dando Del otro lado Así Esta tuerca Va a empezar a girar Que puede Puede ser Que se alcance a ver No ya no se alcanzó a ver Pero la pueden Agarrar simplemente Con algo O con una llave Que es creo Si es la 17 milímetros Aquí Y del otro lado Empiezan a girar Hasta que ya no se mueva Y Ahora si Este lado Seguimos Y Como pueden ver Ya va a empezar A apretar Ojo No vamos a apretarla todavía Tanto ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer primero Es Acomodar la cadena Y pues la cadena Ya es para otro video Bueno anda Ya que quedó Restirada la cadena Que ya ajustamos la cadena Ahora ya nada más Lo que nos queda Es apretar Entonces ya nada más Vamos a darle Lo que es el apretado Ya no hay que preocuparnos Por ¿Cómo se llama? Por de que se va a estar aflojando O todo Porque ya tenemos Lo que es El ajuste Ya estas no se tienen que mover Agarran una 2 de 10 Y aprietan Esta Esta para que no se mueva Y esta para que apriete Y ajuste bien esta Y esta ya no se pueda mover Y queda ajustada bien la cadena Pero pues eso es para otro video Pues aquí ya nada más Lo que vamos a hacer Es apretar bien Para no tener problemas De que se nos vaya Aflojar La llanta Les estaré poniendo el torque Aquí arriba Aquí arriba ¿Cuánto lleva? Y ¡Ay, mira! ¡Ojo! Esta no se pasen de apretado Porque después van a barrer Lo que es El eje No El eje no lo barren Es muy difícil Pero van a barrer la tuerca Y a veces Y a veces conseguir las tuercas Pues si está un poco difícil Pero pues a veces no Se consiguen a veces también Buenas tuercas Entonces ya Lo que vamos a hacer Para comprobar De que esté bien puesta Es de que Nos venimos acá atrás Y lo que vamos a hacer Es Moverla Así Agarran Agarran bien la moto Y Vamos a hacerle así Para ver Luego luego se vería O se vería Como un juego Van a hacer esto Agarran la llanta Y la mueven En la horizontal A un lado Y hacia el otro En dado caso Que se oiga Clac 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 Quiere decir que está Está flojo todavía Esto de aquí Lo que es nuestro Buje Nuestra tuerca No está bien apretada La llanta Y es por eso que se va a oír Un Clac 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 Otra cosa que puede hacer Es de que Este mal acomodado Lo que es Nuestro tambor trasero Si el tambor trasero No está bien acomodado También puede hacer El juego que se oiga Cac Cac Entonces Miren Aquí está Miren Como pueden ver Yo la maltrato Demasiado Y la llanta Así Muy apenas Tiene Lo que es un ligero Movimiento así Leve Leve Miren Un ligero movimiento Así Pero es porque Si vieran Como la trato yo O sea Yo me meto Por piedras Por pedazos Bordos Los brincando a madres En la moto Y me ha aguantado La verdad me ha aguantado Bueno Y ya Bueno Les seguía Entonces Si no tiene juego Quiere decir Ya la apretaron bien De acá Entonces Ahí listo Pero lleva su torque Y acuérdense De meterle una llave Que es de este lado Que es la de su medida Para no barrerla Que fue mi error Y yo La primera vez Que la quité Pues Como no tenía herramientas Así demasiada Pues la alcancé A barrer tantillo Pero pues hasta ahí Y pues nada Banda Pues ya nos despedimos Allá dentro De mi aposento Y pues ahí está Ya puesta Ahí está ya la cadena Miren Ya está restirada Ya está restirada Tiene que tener Su pedazo de De holgura Pero pues aquí está Ahí está Listo Terminamos Ese es todo el proceso Del retirar Una llanta trasera Y volverla a montar Como si nada Igual tiene Cuérdense Sus bujes y todo Y va a quedar perfecto ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Entonces Vayámonos allá Un like banda Un like Bueno banda Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ya saben que me apoyan Dando su manita arriba Suscribiéndose Activando la campanita De suscripciones Y bueno Más que nada banda Espero que les haya servido Que los que no sepan Pues se animen A moverle a la motocicleta Porque no es difícil No es difícil No, no, no es difícil Es solo cuestión De tener mucho cuidado No más Cuidado Y asegurarte De que estén bien apretadas Las cosas No demasiado Pero bien apretadas Para evitar que se nos vaya A salir la llanta O evitar que se vaya A ir floja Pero son tutoriales fáciles Por lo pronto Tanto llegamos a lo que son Los más difíciles Que siempre lo difícil Va a ser lo eléctrico Lo eléctrico Va a ser lo más difícil De ahí además Las cosas que son mecánicas Son fáciles Pero no tan fáciles Porque tienen su complejidad Pero bueno Ahí vamos aprendiendo Poco a poco banda Espero que les haya gustado Mis hermanos bikers Les mando un saludo Desde aquí Desde Durango Duranguito Bueno Durango Durango no Durango Como instalación Les mando un saludo banda Y pues que tengan buena ruta Y cuídense mucho Y utilicen siempre casco Y protecciones Para evitar Que nos lastimemos En alguna caída O en algún accidente Nos vemos banda Yo soy Viaco Y nos vemos En un siguiente Video ¡Suscríbete!